Empresarios de esa ciudad de Santiago realizaron una visita hoy al General Víctor Hernández aquí en la Regional Norte, Cibao Central de la Policía Nacional, donde trataron algunos temas. Escuchemos y vamos parte de lo que se trató en este encuentro con el General Víctor Hernández. La baja y la criminalidad se ha transferido en lo que podemos llamar una tranquilidad y de que ya Santiago es la ciudad que teníamos antes. Entonces venimos aquí a decirle al General Víctor Hernández que siga haciendo su buen trabajo y queremos que cuente con el apoyo de todo el sector empresarial de Santiago. ¿Y qué por ciento tiene usted estimado que ha bajado la delincuencia? Porque los reportes siguen igual, las denuncias en los medios de comunicación. Bueno, las denuncias siempre existirán porque a medida que las ciudades van creciendo pues bueno, se entiende que de igual manera la criminalidad era creciendo pero en el caso nuestro, a diferencia de esto, sí ha habido una baja. Yo prefiero que el que maneje los números sea general, que quizás lo tiene más fresco que nosotros y más reales, pero tú lo sientes, uno sale a la calle y ya uno siente una... No hay que estar mirando por arriba del hombro, sino que uno siente un poco ya de tranquilidad. Bueno, yo en nombre del señor director general de la policía, como lo diga él, para mí es un sacrificio personal tener un respaldo de la clase empresarial de Santiago ya que ellos son los que llevan tranquilidad, llevan la economía, los hogares, los empleos. Entonces nosotros lo sentimos de verdad, de verdad, muy ser negociados y muy confiados en que vamos a seguir con el apoyo de los comerciantes y vamos a seguir reduciendo lo más que podemos a la delincuencia porque la delincuencia es un problema de todos, no un problema solamente de la institución. Es que según las estadísticas que está manejando la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago la delincuencia se ha visto por debajo más que en los últimos 12 años, según afirmo el general. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. En breve regresamos. Ustedes y nosotros en Navidad.